A bombazar campaña 7 Ay, uno por 59, el otro 34,99 Ay, pero no viene rosa Miren esto Ay, la hojita Miren esto Plumón con sello para rostro y cuerpo ¿Por qué no lo hicieron de corazones? Eso que, como Olas Ay, un cora de cintura Estaba padrísimo A ver, ¿qué más hay aquí? Miren aquí Parches El perfume de Kaz Juguete Juguete Mamá Imagínense ahorita comprar algo que diga Christmas A ver Esto que es Esto que es Limpiador facial ballenita ¡Gracias! Miren aquí